Vamos al tema inmediatamente. Proponen ley especial para sancionar como delito la abstención electoral. Debido a la gran abstención que hubo en las elecciones municipales, se hace necesario aprobar una ley especial que refuerce el derecho constitucional de votar, estableciendo que los ciudadanos que no sufrajen no puedan renovar su pasaporte ni conseguir el certificado de buena conducta. Así lo propuso hoy el coordinador del movimiento reeleccionista La Expansión, Mario Díaz, quien precisó que la abstención electoral voluntaria e injustificada tendrá que considerarse una falta grave equivalente a un delito, sancionado por supuesto a los que no voten. En ese sentido, Díaz recordó lo que establece el artículo 208 de la Carta Magna, ejercicio del sufragio es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades del gobierno y para participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto. Asimismo, en nota de prensa destacó que, según la Constitución, los únicos que no tienen derecho al voto son los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ni quienes hayan perdido los derechos de ciudadanía o se encuentren suspendidos en tales derechos. El también dirigente sindical dijo que basa su propuesta en los altos niveles de abstención que se han registrado en el país en los últimos procesos electorales, sobre todo en los municipales del 2020, donde más del 50% de los electores no acudieron a las urnas en aquella oportunidad. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con que se cree una ley especial para sancionar a quienes no ejerzan el voto? Esa es la pregunta. Ahí está. Ganó el feedback de 829-451-3381. Es la vía de comunicación a través del WhatsApp para su comentario o su respuesta a esta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se cree una ley especial para sancionar a quienes no ejerzan el voto? Muy bien. Vámonos inmediatamente. Fulvio, adelante. Gracias, doctor. Gracias, Yerjan. Señores, la abstención de votos durante las elecciones de medio término siempre va a rondar entre los 50 y 60. El que siempre no quiere decir que se justifique, pero esa es la forma, ¿verdad?, del ciudadano. Y el derecho al voto tiene su palabra explícita. Es un derecho que tiene cada uno de los ciudadanos. Y un derecho no puede estar coartado a medidas especiales que sancionen al ciudadano, igual que mis deberes. Entonces, me parece exacerbado este deseo especial de sancionar. Por ejemplo, ahora en estas elecciones, votó, hay una abstención medible en un 53%. Cuando a usted le resta el 5% de los votantes dominicanos y dominicanas en el exterior, esa abstención queda rondando los 48%. Que en unas elecciones de medio término es un proceso prácticamente normal. Ahora bien, el venir a proponer una ley especial para sancionar con delito a abstención electoral me parece desacervado completamente. Y no estoy de acuerdo, porque simplemente es un derecho de cada ciudadano. Hay que preguntarle a los partidos qué hicieron que tal vez no llevaron suficiente gente a votar o no motivaron suficiente gente a votar. Hay que preguntarle también a los candidatos. Porque eso es un asunto de motivación, es un asunto de identificación y de interés personal. Algunos entienden que estas elecciones no le llaman tanto el interés o la atención para ir a levantarse temprano y a ejercer su derecho. Y entonces en la presidencialidad ustedes ven que las abstenciones rondan siempre del 30, 25%, porque hay otro tipo de interés. Así que me parece desacervada esta propuesta, doctor. Bien, Yerian, adelante. Bueno, lo primero es que antes de uno dedicarle tiempo a ese tema hay que ver quién propone. Miren quién propone. Mario Díaz. ¿Ese era un compositor? No, no, es otro. Eso buscaba yo. Dicía, no, para dentro no puede ser compositor, porque... Es Mario Díaz, pero oigan quién es. El de Santiago. O sea, ¿qué hace? Coordinador de Movimiento Reeleccionista de la Expansión. Yo estoy de acuerdo con que él haga eso. Sí. Porque eso es lo que debe hacer a alguien que está en un movimiento, llamar la atención. Ya. O sea, él hoy mismo está en este programa, ya se menciona el nombre, ya estamos presentando la imagen de él, y me imagino que a nivel nacional ya el presidente lo vio. Pero ¿y qué mejor de ahí? O sea, yo lo felicito a él, de verdad. Independientemente del disparate que está diciendo, porque él tiene que entender que un deber... Entonces es un marketing que él... Claro, pero genial. A mí no se me hubiese ocurrido algo así. Porque lo ha logrado. O sea, él está hoy en los medios de comunicación. Vi ayer que se hablaba de eso en medios importantes. Y entonces, ¿qué tú logras con eso? Que el presidente te vea. Presidente, yo estoy aquí. Es lo que él está diciendo. Está un presente. Presidente, si ustedes se dan cuenta, precisamente, la producción dice quién es él y a qué pertenece. Míralo aquí. Párrafo, así le propuso hoy el coordinador del movimiento reeleccionista, la expansión. Eso es lo que él buscaba. Ya. Porque él sabe, él sabe, miren que está acompañado de un abogado. Ahí están en la Suprema Corte de Justicia. Él sabe que eso no es posible. ¿A quién se le ocurre querer sancionar a alguien porque no vaya a votar? Ciertamente, miren. El votar es un deber que está consagrado en el artículo 75 de la Constitución Dominicana, numeral 2. Es un deber votar. Siempre que se esté en capacidad. Y también es un derecho que está consagrado en el artículo 22, numeral 1 de la Constitución, un derecho a usted elegir y ser elegible. Y luego, allá en el 75, entonces, ese deber de votar. Pero no es un delito. No se puede convertir en un delito. ¿Por qué no daña a nadie? Y en este caso, lo que había que, como planteaba el compañero Fulvio... Sí, daña, daña. Daña a Mario Díaz. Y a su movimiento. Exacto. Porque mientras menos gente van a votar, menos se expande. Imagínense ustedes que a usted por no votar, vaya una patrulla y lo busque. Camine, que usted está preso. Usted no votó sin vergüenza. ¿Por qué dispararte ese? Pero, pero, a nivel de marketing, porque tenemos que separar una cosa de la otra. En derecho eso no es posible. No es posible. Descarten eso. Y ahora vamos a relajar un ching con este tema y felicitar a este señor porque ha logrado lo que él quería y es colocarse en el mapa de un tema, a través de un tema que realmente está en el tapete. Así que yo lo felicito. Cómo no, gracias, Yelina. Genial, Mario. Carolina, buenos días. Buenos días, equipo. Buenos días, Julio. Buenos días, Amado. José Rosas. Adelante, Cori. Miren, yo le voy a dar otro enfoque al tema, porque la verdad es que es una preocupación, fuera parte de este amigo y lo que pueda estar buscando, es una preocupación para muchos. No, y déjame decirte algo, hay mucha gente que piensa como Mario Díaz, no es relajo. ¿De qué? De que debería obligarse a la gente a votar. Ajá. Sí, sí. ¿Y cuánta gente votaba aquí cuando Peña Gómez, cuando a la guerra? Está bien, está bien, pero la gente... Y que no hay propuesta, eh. Miren, muchachos, es preocupante, en verdad, no sé el fin que lo haga el señor, pero a mí sí me llama la atención y genera cierta preocupación el nivel de indiferencia que está causando la política en los dominicanos. Si hay un rol que han jugado los partidos políticos y quienes lo dirigen, en que vaya en decadencia el nivel de participación de los ciudadanos en los procesos electorales, es cierto, porque es que la gente está desencantada, está harta, no de la política, sino de cómo actúan muchos políticos dominicanos descaradamente. Y lo que hace es que la gente se aparta y dice, yo no voy a ir a votar por nadie, a mí nadie me representa. Gente que toda su vida ha hecho el ejercicio civil, ciudadano, ese compromiso, ese deber, que si bien es cierto no es una obligación, es un deber, ha dejado de lado. O sea, yo conozco profesionales, maestros, gente de todos los niveles, con cierto nivel de conciencia y criterio, que no fueron a las urnas, y no solo me refiero a San Francisco de Macorís. O sea, hay un nivel de apatía importante. Y las organizaciones políticas deberían de evaluar esto. Organizaciones como Abel Martínez, el PLD y otros que dijeron, eso fue un bueno y ayer el señor Mariotti se refirió a que esa victoria no debía de celebrarse porque básicamente solo votó el PRM y que demás, politizando el tema. La preocupación de ustedes como organización política es por qué la gente no está yendo a votar, por qué nuestra gente no fue a votar, por qué los dominicanos no van o acuden en masa, si bien no un 100%, por lo menos en un 80%. Señores, nosotros tenemos una realidad aquí con el tema de la política y la sociedad. Y ese nivel de desinterés, de malestar o molestia social hacia lo que es la política, porque la gente entiende que muchos de los actores políticos no los representan, no tienen un comportamiento adecuado. Lo que van a los cargos o a las funciones es a usted sabe que y eso hace que la gente no tenga ese interés de movilizarse. Eso anda por ahí y eso debería de empezar a trabajarse. Pero ¿cómo se puede trabajar esto? Haciendo que los procesos electorales y la política en la República Dominicana, que lamentablemente es un mal de muchos, muchos años y romper con eso debería de haber una revolución en todos los sentidos en nuestro país, para que aquí los procesos electorales y la manera en que se manejan los políticos o los partidos políticos y los candidatos no sea tan descarada, tan descabellada, que el derroche de dinero, que los proyectos políticos que se presenten sean en base a propuestas a una política más digna. Me escribí a Robert ayer al final del programa, creo que quedábamos nosotros tres, Robert Frías, y él me decía, bueno, hablaba del tema de la dignidad, yo dije, bueno, mañana pasó el mensaje, me decía, esos son los votos de la dignidad, o sea, el que tiene pocos votos, pero que es gente que se identifica con tu proyecto, que no coge 500 mil pesos, como a ti te lo dicen muchos ciudadanos, el que más me des, el que yo voy a votar, no, yo voy a votar porque mi compadre me dio el dobono en diciembre, o él tenía, o sea, sin la más mínima o el más mínimo razonamiento de por qué tú vas a elegir a un alcalde o a un regidor. Entonces, cierro diciendo, me escribí en este mensaje, más que agradecido del respaldo que le dieron mucha gente, y siempre menciono casos como el de Frederick, el de Francis, gente que no anda repartiendo millones, como el de la Fuerza del Pueblo. Estuvo ofreciendo cargos, porque ahí hubo gente, que usted lo vieron, que aparecieron en los primeros lugares, pero es por el poder que tienen en el Ministerio de Educación y las gestiones que han hecho para nombrar gente. A mí me dijo alguien que Frederick sacó 120 votos. Pero 120 votos, vale. ¿En qué casilla estaba Frederick? Pero cuando tú lo pones a medir. Pero lo que te quiero decir es, cuando tú comparas la calidad del ofertante de sus condiciones para regidor con los que están, con los que ganaron, y tú ves 120 votos y ves aquellas cantidades, tú dices, carajo, ¿dónde que estamos? ¿Dónde que estamos? ¿Qué países que tenemos? Diciendo la Fuerza del Pueblo, hubo uno que se suicidó, uno, un candidato de la Fuerza del Pueblo. Sí, sí, sí. Que dan locos. Buenos días, amado Fulvio, Gerjan, Carolina, amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Adelante con el tema. Bueno, no es de estos tiempos la propuesta producto de la abstención de que se establezca un régimen de obligatoriedad al votar. Digamos de consecuencia. Bueno, sí, porque creo que en una ocasión para ayudar un poquito a la motivación se le ponía a la cédula un sellito de que votó. Sí, sí. Y hasta eso se tomaba en cuenta una proyección de obligar a la gente que, aparte de tener la cédula para los fines normales de su vida, también demostrara que sufragó, que cumplió con el deber constitucional de votar. Ahora, ciertamente que la Carta Magna hace alusión al derecho y deber, y eso bastaría para mí, bastaría para mí, pero no hay las consecuencias. ¿Por qué? Porque no se le obliga a nadie a hacer lo que no quiere, porque la propia Constitución también tiene que usted tiene derecho a mantener silencio en un caso de investigación, y eso no se le puede usar en su contra. Claro. Y son una serie de derechos muy particulares que tiene el ciudadano. Ahora, como compromiso social mío de usted en la República Dominicana, tenemos que cumplir la Constitución, sí o sí, porque es la garantía precisamente del Estado social, democrático y de derecho, que se entienda que con una acción, con no acción y con la omisión de esa acción, es decir, omitir el ir a votar porque usted no confía en la política, porque… No, 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 no. Todo ciudadano dominicano tiene que tener la reflexión que de acuerdo al comportamiento del poder político, será tus días. Nos afecta en la organización del tránsito, porque no están las personas que verdaderamente tengan la capacidad para hacerlo, en el respeto mutuo, en la cortesía al conducir. Es que total, total, Francia, es cosa más que te interrumpa, la gente se desanima, porque… Mira el caso de Robert, ¿quiénes ganaron aquí? Yo entendí que Robert iba a tener muchos votos porque él tiene un gremio que lo… Los regidores del PRM pasaron en mayoría, entonces muchos de esos regidores pasaron por ahí, por ese ayuntamiento. Pero fuera parte de la división, el tema que es la base moral, tú ves, fuera parte de la división y el criterio que usted debe de tener. Sí. Por Dios. Mira. No, todo el mundo sabe que, por ejemplo, ahí Gabriel, yo lo decía aquí, Gabriel iba a tener ventajas, porque Gabriel tiene el control de los nombramientos y eso aquí. Entonces. Hay que decirlo, ¿verdad? Yo le decía claramente a mis amigos que me consultaban, y dime, fuiste a buscar los votos. Digo, bueno, yo tengo un mercado de votos que está en otro lugar, que no es en el barrio. El del barrio consciente va a votar por mí, porque entiende que yo debo de estar en la sala. Pero busqué a quienes de clase media alta que yo no tenga que pagarles, sino que él me reconozca que yo tengo la capacidad y la condición. Esa es la diferencia. Pero concluyo con la de proponer ley especial para sancionar como delito la abstención electoral. Basta con nosotros consensuar que la Constitución nos conserva y nos entrega un derecho. Es lo primero. Y lo otro, que la propia Constitución le dice a usted, tú tienes todos estos derechos. Ahora, tus deberes, entre ellos, es la de ir a votar. Hay una situación acá. Técnicamente, técnicamente, la Constitución te da dos opciones. Hay dos aspectos. Primero, tú tienes el derecho y la obligación como deber. Entonces, la idea del derecho es para que nadie ose coartártelo cuando tú decidas hacerlo. O sea, es un derecho que tú tienes y puedes ejercer. Ese es un delito electoral incluso, pero no un delito para ti, sino para quien te coarta el derecho. Ahora, el deber tiene que ver con la ética y la moral. Tiene que ver con el convencimiento que tú tengas. Tiene que ver con tu pasta humana. Tiene que ver con tu concepción y tu conceptualización del mundo a tu alrededor. Y el compromiso con la patria. El compromiso con la patria, lo que te hayan enseñado tus muchachos. ¿Ustedes se creen que esos muchachitos de ahora, que ustedes lo ven bailando reggaetón, tengan un compromiso muy grande como los que tenían aquellos que se fueron a la loma con un fusil a ofrendar su vida por una idea? ¿Que no eran viejos? No, no, no eran viejos. Desde los trinitarios eran muchachos. Exacto, eran muchachos. Entre 14, 16, 18 años. Eso tiene que ver con eso. Por esa razón es que no se puede castigar. A quien debe tener un castigo moral en este momento son los partidos políticos, que son aquellos que están llamados a convencer a la gente de que vayan a votar por su partido, por su candidato, pero que vayan a votar por la patria. ¿Qué partido en el día, en estas elecciones, hizo algún anuncio, hizo algún comercial diciéndole a la gente la importancia de ir a votar? No que vote por mí, la importancia de ir a las urnas. Ninguno. Yo le mandé un mensaje. Fran se mandó un mensaje. Y sobre todo le decía, tú sabes que tú no necesitas ser político, solo necesitas ser ciudadano. Pero oye, este muchacho que trabajó conmigo, que fue mi asistente muchos años en la Procuraduría, Julio César... Ese mismo. Julio César, que fue mi... Julito, tú dices. ¿Eh? Julito. Julito. No, 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 no. No, no, no. Julio César tenía un negocito por ahí. Fue mi asistente y él se presentó como candidato de, creo que el del JS o de uno de esos, no, del de, ¿cómo se llama? El de Proconsumidor, amigo tuyo. Apagones y apagones. Atención, Lisset, por favor, así como tú eres muy activa en las redes sociales, criticando a Mado cuando critica el partido, llama y explica por qué son los apagones. Tienen un arbolito de anoche. Yo no debiera criticarme porque lo que ella sabe lo enseñé yo. Oíste, Lisset. Pero ella fue un saludo y un beso que le mandó a Mado. No, no, no. Lisset y Omar Javier responden todo lo que se sube en teleno. Todo. Miren. Deberían ponerse en su puesto ustedes dos. Ponerse a trabajar, yo os lo digo. Pongan a trabajar. Pongan a trabajar, Omar, por Dios. Miren, este muchacho, la forma de hacer campaña fue diciéndole a la ciudadanía, a través de sus redes, que fue lo único que utilizó, diciéndole a la ciudadanía cuál era la función de un tejidor, qué hacía, dónde está contenida la ley. Hizo un gran trabajo, pero no se difundió, porque no tenía coacto. No tenía coacto. No tenía millones. Ese es el problema. Yo lo que pienso es que el deber es un asunto de conciencia. El deber es un asunto de conciencia. Bueno, pero la otra parte la tiene que poner el Estado, que es compromisario a la vez de dirigir los destinos de la nación. No puedo dirigir a nadie que cumpla con un deber. No. Que los deberes son éticos y morales. La ética y la moral no tiene sanción. La única sanción, espérate, la única sanción que tiene la ética y la moral, la violación a esas normas, es que la sociedad... Te proscriba, te echa a un lado. Ahora, la ley sí. Si, por ejemplo, botar basura en la calle no fuera un delito, como lo es, eso es un deber y una obligación, tú mantener limpio tu frente, o tu patio, tu callejón, qué sé yo. Y eso no tuviera ninguna sanción, suerte que sí hay una sanción, porque si no viviéramos con la basura... Pero mira, yo lo que creo es que el Estado no puede estar ausente. Es un proceso de educación, un proceso de control social, que a la vez que tenemos establecido el régimen electoral, que se ha dicho por años de que es la garantía de la democracia. Entonces, el Estado compromisario, también, de ejercer y poner ejemplos... Pero tú le estás pidiendo eso, escúchame, le estamos pidiendo eso a una sociedad de libertinaje, a una sociedad que lo que le importa es el dembow, a una sociedad que lo que le importa es el dembow, que lo que se hace viral es un grupo de gente y hablando, ustedes saben qué, que esos son los que tienen rating, o a una sociedad que lo que le importa es la...